Hola a todo el mundo, soy GloverMast y en el video del día de hoy les voy a estar mostrando el Ash Greninja y Xbox, esta caja aquí pueden ver la parte del frente que tiene este cool diseño como si fuera la cara de Ash Greninja, adentro pueden ver un poco lo que incluye y en la parte de arriba pueden ver que dice el nombre de la caja, Ash Greninja y Xbox, en la parte de atrás, como si fuera la parte de atrás de Greninja, de lo más nice también, pueden ver el diseño como si fuera de agua, aquí como si fuera el Shuriken de Greninja y en la parte de atrás también dice una información de Ash Greninja Strikes Silently, ahí pueden aprovechar y leerlas o denle pausa el video si la quieren leer y ahora nada ya vieron la parte de arriba que es la misma que abajo de los lados, al frente atrás y ahora pues nada vamos a abrirla y en realidad es que me gusta el detalle de agua que tiene esta caja alrededor, se ve brutal, en realidad es que me gusta, se ve brutal esta caja en persona, brutal, pues nada ahora vamos a abrirla y le enseño lo que trae adentro, ok, esta caja incluye la carta de Ash Greninja grande, ahí la pueden ver, también incluye la misma carta de Ash Greninja, pero versión chiquita, o sea tamaño regular y este paquete también incluye dos paquetes de Fates Collide de Pokémon, un paquete, un paquete de Steam Siege y un paquete de la serie Sun and Moon, que me encanta, con Sol Galea al frente, pues en este video lo que vamos a hacer es que vamos a abrir el primero empezando con Fates Collide, ponemos el paquete, ponemos el paquete de un lado y ahí tienen el código para los que jueguen en el juego de Pokémon Online, ponemos esto de un lado y tenemos 1, 2, 3 y vamos a empezar, empezamos con, empezamos con Duotion, si se pronuncia sin nombre, después tenemos a Whimsicott, después tenemos a Omite, Solosis, la evolución bebé de Leorita, Duotion, Spoink, Gothita, demasiado Psychic Type, Fennec Hen, un Meowth, Wormadam y la rara es un aerodáctil de lo más nice, me gustaba el diseño de la carta, regular, ahí ponemos la carta, es un aerodáctil regular, ok, ahora vamos para nuestro segundo paquete del día, que es un paquete de Steam Siege, vamos a abrirlo, ok, ya me voy a poner el ciladar por acá más fácil, voy a poner esto de aquí al lado, y ahí tienen el código para todos los que juegan en el juego Pokémon, tenemos un TCG Online, hacemos 1, 2, 3, en el frente, y empezamos con, voy, 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 ahí lo tenemos, empezamos con Lampents, después tenemos a Braviary, Nuffleaf, Nidorang Nene, Shimchar, que habrá hecho ese Shimchar, Nosepass, Lidwick, Deino, Clean, la rara es un Cernias, holo, de lo más nice, ahí la pueden ver, nueva carta para mi colección, y bueno, está solo de una rara, ¿no?, medio, medio, voy a ponerla por acá atrás, ok, ahora vamos para nuestro tercer y penúltimo paquete, Sony Moon con Sol Galeo, vamos a abrirlo, no, estos paquetes se pueden abrir así, vamos a abrirlo así, ok, voy a abrir esto por un lado, y tiene ahí el código, para todos los que jueguen en el juego Pokémon, y, 1, 2, 3, empezamos con, Wishiwashi, después vamos con, Energy Retrieval, un, Krokorrok, Graven, Zubat, Torko, Rowlet, I don't know my cute, Drauzi, Kangaskhan, la rara es un, Hariyama regular, y un Fairy Energy, ok, vamos para nuestro, último paquete del día de hoy, de, Fates Collier YEX, vamos a ver si nos toca algo bueno este paquete, del último paquete del día de hoy, muy bien, vamos a abrirlo, ok, de la parte por un lado, aquí tienen el, código, para los que juegan en el juego Pokémon, online, y, 1, 2, 3, 1, empezamos con, un, Scorched, Kors, Air, después tenemos a, Almanite, después de Almanite, tenemos a Kabuto, después tenemos a, Binacle, después de Binacle, tenemos a Gothita, Fennekin, Seal, Burmidegrama, otro Binacle, y la rara es un, Artaria YEX, brutal, y esa es la última carta del, video del día de hoy, brutal, esta carta de Artaria, YEX, nueva para mi colección, bueno, pues, aquí atrás pueden ver, todas las cartas, buenas del video del día de hoy, que las pueden ver, nos tocaron, Cernia's, Hollow, Artaria YEX, y obviamente, el Ashkreninja, YEX, que es, el principal de esta caja, espero que les haya gustado el video, y por favor, recuerden suscribirse, si son nuevos, a mi canal, y este es el primer video que ven, pueden checar los otros, si no, a ver si les gusta, y suscribirse, denle un like, a este video, si les gustó, comenten de, comenten lo que quieran, en realidad, recuerden checar mis otros videos, compartir este video, a sus amigos que piensen que les vaya a gustar, y me pueden seguir por Twitter, me llamo Glovermas, como aquí en YouTube, y pues nada, hasta el próximo video. Gracias a todos, y adiós.